Antes tuve ya su obesidad efectivamente en los adultos, no en los niños. Ahora ves niños obesos, mórbidos para su talla, ves. Hasta los perlos ahora son huesos. ¿O no? ¿Tienen animales? ¿Tu gato es obeso? O sea, es increíble, ¿no? ¿Cómo puedes ahora tener las mascotas obesas? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué ocurre en Novenía eso? ¿Tienes mascotas? ¿No? ¿Qué mascotas tenías? ¿O tienes? Perros, gatos. Perros, gatos. ¿Y son obesos o no? ¿Tu perlita ya se ha vuelto obeso? ¿Ya? ¿Ya tiene? Diez años. Diez años, es mayor. O sea, ya le abarcó la industrialización de la comida. ¿Y tu gato? ¿Qué grado de obesidad? Dos años, debería empezar cuatro, siete, quinto. Casi el dos. ¿Y se nota? ¿Y los gatos que conocían? Cinturita, ¿no? Agilito. ¿Tu gato para peor que gárfilo o no? No, o sea, el problema es que mi gato no tiene mucho espacio para poder hacer este... No, no necesita espacio. El gato no necesita espacio para... Para ser, obviamente, un gato fitness, ¿no? ¿Ya no se levanta? No, ya se queda. ¿De verdad? Sí. ¿Y cuánto tienes? ¿Dos años? ¿Y de cuándo se volvió obeso? Desde que... Desde hace un año. Un año. Lo tuvimos hasta los seis meses y dos. Ya. Pero yo también siempre fui en la comida. Claro, claro. Darles, comer, comer... O sea, él tiene su plato ahí y no se acaba. Cabe solito nomás. Él hace sí y cae solito. Ah, aprendido eso. Ya. Mira, interesante. Sí, comiense. Interesante. Ese es un experimento. ¿Qué experimento es ese? Ya está probado, ¿no? Se había hecho en ratones. Acondicionamiento. ¿Cómo es el acondicionamiento? O sea, la razón es que cuando no buscan su comida, permitan su huelga. Bueno, no buscan su comida. Al contrario. Hay el experimento de los ratones que cuando tienen... Los que necesitan para poder comer, terminan malogrando posiblemente su progenie, dejándole de recibir hijos, dejándole... Muriendo más tempranamente. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque se dedican a comer. Claro. Ya. Bueno, pero difícil un... Es un ratón de laboratorio que busque su comida, ¿no? Tiene que darle, ¿no? Sí, ahí va el experimento de los ratones que decía. Que es más básico de los 70s o 60s, creo, ¿no? Que era lo que querían. Era probar. Los ratones podían ser adictos a la cocaína, ¿no? Entonces le pusieron un dispensador de cocaína líquida, pero tenían que usar un placebo, ¿no? ¿Qué placebo usaron? ¿Qué placebo se usa generalmente? No, de mí. Bueno, azúcar. No, no, agua con azúcar. Entonces la hipótesis de los investigadores era que yo les pongo a la cocaína y se va a hacer adicto a la cocaína. Y al final lo que resultó en ese... Que iba al lado del azúcar los ratones, ¿no? Entonces la conclusión grande de ese experimento de un par de ratones era que el azúcar es más adictivo, porque ya todo el mundo sabe que la cocaína es adictiva, ¿no? Que la cocaína, ¿no? Y lo cual es cierto, ¿no? El azúcar se comporta como una adicción, ¿no? El otro día le enseñé un poco, ¿no? Estábamos ahí en la mesa, Claudia, Cecilia, y estaban evolucionando, ¿no? Estaban concentradas en eso, Cecilia. Yo también estaba con una historia registrándola. Y agarra dos frascos, después ya me di cuenta, ¿no? Dos frascos de orina, creo, ¿no? Y sonaron las bolsas. Y al toque... Claudia. Uy, yo creí que era comida. De verdad. Y después... Si hubiera sido comida, hubiera comido, hubiera calmado su... Hubiera tenido cierto grado de placer, ¿no? Porque en algún momento la comida te lleva a eso, ¿no? Aunque yo diría ya más en el contexto crónico, es que generas un tema de... Si no, no las tienes. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes una ansiedad, bueno, ¿no? Paso más o menos de la 10 de la mañana, justo a esta hora. Hayas tomado... Aún hayas tomado ese ayuno peor si no lo has tomado. ¿En qué modo? ¿Fue con sueño? O si no, estoy nervioso. Y estoy compensando en tener algo en la boca. Y cuando lo ingiero... Ya, tranquilo. Ya sigo conmigo. Pero sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y tiene sentido por ahí, ¿no? Entonces tú tienes una cantidad de azúcar hasta, no sé, pues, 9 de la noche que la mayoría comerán o no sé hasta qué hora. Después bajas, estás en ayunas, tomas un desayuno. Pero la mayoría de desayunos son pequeños. Pero si tú ya acostumbraste a tu cuerpo acá, comer dos platos de almuerzo, cenar en la noche lo que no cenaste en el almuerzo, la insulina está por acá. Se va bajando, toma desayuno, pero la insulina sigue arriba, ¿no? Entonces te va a bajar la glucosa y tienes esa sensación. Y no se va a calmar hasta que vuelvas a ingerir azúcar. Pero como estás en un estado de perinsulinismo constante, pues es que quieres comer 10 de la mañana, mediodía, almuerzo, 3, 4, 5 y así. Lo que antes, antes comíamos desayuno, almuerzo y cena, no mucho. No estás comiendo todo el día. La mayoría está comiendo casi todo el día.